Aprovechando que estamos saliendo de playa y nos agarró la noche vamos a hacer una ruta nocturna hacia nuestro camping para aprovechar las estruidadas de jackson así es, pequeños manillos, estamos del camping a 31 minutos entonces, como nos va a ir ahorita de noche, luces normales y vamos a prender las exploradoras listo? listo listo mira cuánta gente voy esperando el camión como ves? si wey, que chido se ven las luces eh? que chido se ven las luces vean las altas no, no manches no seas un vagón que voy a verlas de noche, vean vean que perro se ve no manches yuhu, gracias Jacky Sobe y un cortadoras no manches, ahora si logró chido, checate la diferencia voy a apagar las luces, estas, ahí están, estas son luces normales de la moto luces normales de la moto, ustedes díganme que tal se ven, estamos en carretera obviamente estamos saliendo de playa de esmeralda aquí en Puerto Vallarta, checate normal eh, luces pasas, vamos de aquí Sobe no mames, no mames, luces altas luces altas perrísimo por qué? porque puedo ver ya todo, la carretera perfecta, ya se donde voy a curvear he hecho las altas, checate nada más, no seas mamón ve nada más esa iluminación uuuhu 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 que perro, no, no manches, eh no manches y aquí Sobe, neta, nada más porque no se alcanza, bro jajajaja uuuhu después de la experiencia de playa chida y para que cheques como uuuhu aún en camión vean la gente esperando el camión o sea, sin bronca que chido, o sea, que nada ni nadie te detenga checate como iluminamos o sea, esa altura se me hace chido para mí, o sea, la neta yo que voy al pendiente de la carretera se me hace bien, a mí me parece chida vean la abertura o apertura de las luces hacia los lados ya la cerré un poquito el triángulo me gustó este ángulo porque voy iluminando hacia los lados y voy iluminando en forma de pico de punta hacia mi dirección, hacia la dirección a donde tengo que ir observando, ir mirando, ir guachando con estas luces que aquí soba no manches, ahora sí no tengo problema en que mi careta sea oscura jajajaja uuuh, esa era la mejor prueba que yo quería hacer en carretera, de noche no lo planeamos ni siquiera nos lo habíamos maliciado pero ve nada más, qué chulada no manches no, 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 no ahorita vamos a hacer un rebase de este transporte de San Combi que huele papá que huele papaya en la de Celaya chécate no manches no manches el mar las luces de aquí soba jajajaja uuuhu bien Felipe bien Felipe ay cabrón ahí sí sentí feo ahí sí sentí feo ahí sí sentí feo y me echan como las luces altas pero ¿qué quieres? si no me vuelvo a pasar un tope así no, sentí gacho con la Citlali no, sentí gacho con la Citlali que chido no manches no manches ¿puedes dejarme en los comentarios qué te parece? ¿es algo que necesitábamos? sí ¿con urgencia? sí ¿ya no nos detendrá la noche? no que verlo no no ¡Vamos! ¡Vamos! Poderoso Razer Sin oposición ¡No manches! Nada más que la seguridad y la confianza que te da al manejar la pequeña circular Y con estas luces ven nada más que chulada No manches Ven nada más lo que te decía No manches No manches Ven nada más esta iluminación No manches Lo necesitaba Lo necesitaba Gracias amigos No manches Quiero esperar hacia donde vas a curvear Que se te desaparece de pronto la carretera Vamos a visitar tu luz de salta Y ya Y ubicas de volada Sin problema de regreso Que queremos irnos tarde Con la copilota La Ciflade Sin bronca No manches Un plus Que se necesitaba Algo que Ya no es un accesorio Es una necesidad Pero en sí No manches Bien Felipe Bien Felipe Que mejor manera De probarlas Que aquí han puesto Vallarta No manches No manches Estoy a dormir como baby Estoy a dormir como baby Estoy a verlo que ya estoy con la celulidad No mire como baby Como el 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 baby enge Pocate You Cuando me Todas